Hola y buenas, ¿qué tal chos? Buenos días por mi canal TV Vamos a tener, si Dios quiere Atentos, eh Si Dios quiere otro canal Que no sé cómo poner el nombre Sé que YouTube va a ser Por ejemplo, a ver ¿Dónde hay una zona para escribir? Ay, lamentablemente no sé Yo todo, ¿nada? Va a ser Eh No sé cómo ponerle Será Gaby YouTube No, si no, mira YouTube Así le podemos poner YouTube No, muy mal queda, ¿no? YouTube Bueno, pero así va a ser él No, 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 por favor No joda, no joda, no joda No joda, no joda Y bueno, eso es lo que va a ser Si Dios quiere, eh Si Dios no quiere, lo lamento Y no, no vamos a hacer Pero cuando yo Atentos El lunes Eh, por unas dos semanas No voy a grabar Porque mi papá se va con el teléfono Mañana, eh Eh, si Dios quiere Eh, esperemos que no Ah Y, eh, así podemos grabar No sé ni lo que dije anteriormente Así que, bueno, eso, eh Lo que va a ser es que Ojalá que Pudieran Dios Pudiéramos Seguir grabando O pulir No sé cómo se dice Eh, seguir grabando Eh, y hacer un nuevo canal de YouTube Y tener más seguidores Y espero que Los que están viendo este video Quieren que se suscriban a mi canal El siguiente video va a ser uno de los bailes FBR de Fortnite Eh, Fortnite, eh Eh, Epic Games No sé lo que es Bueno, así que nos vemos Hasta el siguiente Si Dios quiere Podemos tener un canal de YouTube En la computadora Atentos, que yo no dije eso En la computadora Podríamos tener un canal de YouTube Porque tengo el NoxPlayer Y aparentemente te deja grabar No sé Espera, este video No se emocionen todavía Pero No sé si los guarda Y Mira, yo les aviso No vamos a tener ningún canal de YouTube O podemos tener un canal de YouTube Y No sé si Te los grabe Te los guarda en la galería Y no se pueden subir a YouTube O Se pueden subir a YouTube Eso yo Eso yo no sé Eso yo no lo sé Y creo que ahora Eh Volveamos a grabar Uno de esos Así que Bueno Y nada más No me lo reyó más Y Bueno, nos vemos Hasta la próxima Pero, esperen El NoxPlayer Es un emulador de móvil Que no se los puede dejar en la descripción Porque Porque no tengo el link Para dejarles No aparece en la Play Store Si no se los dejaría Para que lo prueben Para que lo prueben Así que Todos los juegos de móvil Que ustedes me recomienden Yo los voy a subir Y bueno Nada más Nos vemos hasta el siguiente Chau 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 chau